¡Aparar Vendor! ¡El Bravo! ¡Aparar Vendor! 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 alhamdulillah tim 2 baru sampai parkiran mas taki sekarang jam menunjukkan pukul 17.38 ntar lagi mungkin kita siap-siap dulu oke guys perjalanan malam jadi kita start jam 18.45 semoga aja kita bisa cepet rencana sampai ke lokasi jam 20 jam 18 eh jam 20 jam 8 kita menemukan 9 posisi di jembatan sekarang jam 19.42 ada Pak Heli Ki amat Ki aja aja nanti cepat sudah lah udah dapet pahit lah Dill kemah Dill santai mantap Dill kemah yu aman kemah yu aman dapat baik ya kemah ¡Adiós! ¡Adiós! Alhamdulillah, jam 21.08. ¡Kita sampai de lokasi Danau Urugan! ¡Halo! 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 ¡Kita bertengkelamat dulu dengan Para sohabat Agus Salam ¡Wow! Amazing Nah Nah Wey Kameramen baru tiba Hehehe 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 Gracias por ver el video no sé quién es en el nombre yo Padilla el nombre del nombre Padilla de Ciwide ¿Quién? mi nombre Maman es de la正a desde Ciwide en mi nombre yo soy de Chica de Chica Lengca Dios Padilla es de Membrunza yo soy de Chica y soy de Chica El nombre M selfie es de Chica Lengca de Chica Lengca Nama saya Widah Yulustari, dipanggil juga rumah di Bakasan. ¿Dónde está? 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 Yo soy Arca Manik, como oficial de la Futera. ¡Asíquí! ¡Pero que 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 que? ¡Suscríbete! Oh, encipta disirса, kenalkan nama saya Cewerkia Jangan lupa, kenalkan nama saya specifi dan olah Jangan lupa, kenalkan nama saya Den particular Kenalkan, nama saya Denny Aria Panggilan Gemaung Dari Ceapai Utara yeee Panggilan �illah Yeeee Goyaa canalkan nama saya Ahmadich Dayak Mi nombre es Wali, soy Denzel de Calong. Mi nombre es Arya, de Bumbulum. Mi nombre es Sopyan, de Cimanggung, Semedang. Aditya Hidayat, de Ciwiday. Mi nombre es Ardiansha, de Ciudra. Mi nombre es Dede, de Ciwiday. Sampo Rasun, Sadaiana. Mi nombre es Abiy Wahid Muhammad Faisal. Abiy dari Cisarwakabebe. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama. Nama panggilan John Ledot. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Cimahi. Panggilan Omer. Perkenalkan, nama saya Rizky, asal Kopo. Perkenalkan, nama saya Yanto, dari Opisial Kapal. Panggilan? Panggilan? Abah. Jadi panggil Padil atau Dapa? Dari Lembang. Perkenalkan, nama saya Acep, dari Saban. Sebagai Opisial Kapal. Ini kita ada kegiatan ya. Nanti kita dibagi tim. 5 tim. Dan akan diketuai oleh Ketua Regu. Regunya panggil aja. Ketua Regunya, saya panggil. Pak Abah Yanto. Apa ke depan, Pak Abah? Mang Ojus. Pak Oki. Siap. Udah, udah, udah. Pak Hendi. Pak Hendi. Pak Ali. Mundur aja, mundur aja. Mundur aja ke situ. Mundur aja, mundur aja. Pakai putih, udah ya. Mang Ojus. 10, gak dirobah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. zusammen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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